Y una de las preguntas que se hace la gente es cuánto y cuándo van a subir los bienes o servicios por cuenta del dólar. Pues en RTBS Noticias consultamos a los gremios sobre ese tema. Hay consenso en que un impacto tomará algunos días. En Colombia el 15% de los alimentos de la canasta familiar son importados y ante el alza del dólar que hoy superó la barrera de los 4.600 pesos, los productores temen alzas que no serían inmediatas. Pero hay que dejar claridad que el dólar de hoy costoso no significa que hoy mismo los productos se encuentren más caros o deban encontrarse más costosos para los consumidores porque siempre hay un tiempo entre lo que es la importación del producto y el costo del dólar de ese día de nacionalización del mismo. El porcentaje de alza que tenga el dólar, el 50% de alza, afecta los costos de los insumos, especialmente herbicidas, insecticidas, fungicidas. Los efectos del alza del dólar en el país también tendrán efectos positivos, sobre todo para los cafeteros, vendedores de flores y quienes reciben remesas. Casi el 90% de lo que se produce sale a los mercados internacionales, quiere decir que por cada dólar que exportamos recibimos más pesos que van directamente a los productores en precio interno. Los expertos financieros calculan que la devaluación del peso colombiano es del 19%. En otros países la cifra llega a 4%.